Ante la presencia de connotadas autoridades nacionales y académicas, se inauguró el nuevo Campus Bellavista, que a partir del segundo semestre de este año, alberga la Facultad de Derecho y a sus casi 2.000 estudiantes, transformándose de esta manera en parte importante de este nuevo barrio universitario que se ha formado en la capital. El ambiente estimula y va a tirar para arriba esto muy fuertemente. Hay un espíritu aspiracional en los alumnos que hay que aprovechar porque están intensamente interesados en surgir y en salir adelante. En realidad estoy súper contento porque hay hartas cosas que nosotros solicitamos, que nos escucharon, nos entregaron, da harto gusto. Se trata de un terreno de 9.000 metros cuadrados en los que se ubica un moderno edificio especialmente diseñado para las necesidades de los futuros abogados de nuestro país, pero que además pretende ser un punto de encuentro para la cultura y la ciudad en general. Muestra una voluntad, en este caso la Universidad Andrés Bello, de potenciar la formación de los futuros abogados, de potenciar su trabajo de investigación, su trabajo de docencia, de extensión a la comunidad. No son muchas las facultades de derechos, a lo mejor no hay ninguna en el país que tenga la infraestructura que se le ha dado a esta facultad. Tras el tradicional corte de cinta y las bendiciones del monseñor Francisco Javier Arrazuriz, la ceremonia finalizó con la clase magistral del ministro de Justicia sobre el proyecto de reforma al procedimiento civil. Instancias como estas solo serán el inicio de muchas otras, ya que esta facultad tiene como meta ser una de las mejores de nuestro país. ¡Suscríbete!